oficial muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas llegando aquí muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas llegando a casita después de un evento exitoso en la ciudad de méxico qué diablo qué es eso señores vainas esta mañana detuvo las transacciones no se puede hacer trading ahora mismo en vainas y eso ha hecho que vainas caiga a unos precios interesantes así que digo yo digo yo no sé no sé pero cuando la gente tiene miedo ahí es donde tú te aprovecha de lo que tiene miedo no sé por eso estoy haciendo este video en vivo para que usted de una vez diga usted mismo sume reta y multiplique ok vainas dando problema y el precio cayó vamos a ver en trading view aquí y después primero vamos a ver el precio porque nosotros somos así nosotros somos uno vicioso con el precio porque lo que nos interesa es el dinero el dinero es lo más lindo vamos a ver el dinero es lo más lindo vamos a ver el precio a qué precio estamos no me está funcionando nada hoy Binance 323 damas y caballeros cuando fue la última vez que vimos a Binance a este precio cotizando en esto no está tan es el mensual 15 minutos 15 minutos Binance cotizando a precios que cotizaba el 23 de marzo, o sea, la caída la subida que tuvo Binance con con el Binance aquí lo perdió fíjate que belleza señores caída de precio, porque vamos a hablar eso ahora, pero primero análisis de precio para los que estén atentos para los que quieran, no sé para los que quieran, tú sabes la cosa todavía está peligrosa pero ahí está, Binance llegó a los 321 dólares obviamente no se puede comprar en Binance porque Binance es Binance que está cerrado pero por eso es que es bueno tener distintas cuentas en distintos exchanges ok ahí porque tú dices ven acá, pero espérate ¿dónde más lo venden? bueno, está en KuCoin está en BitHome está en Binance está en todo Dios mío déjame ver ¿cómo yo puedo poner aquí? que me salga uno CES Centralize y que salga solamente bueno es que Binance tiene todos los pares están mezclados con Binance pero mira está en Get.io está en Polonix está en Bybit en Bybit le están vendiendo a 322.3 está en Bybit señores aquí tú puedes ver los precios en 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 Get.io está en 333 atiende atiendan esto en 333 en Polonix está en 317 viva el arbitraje ojo aquí en Polonix se están vendiendo en 335 no, espérate esto es BNB TRX ¿qué diablo es eso? BNB USDT en Polonix 321 no mames 291 BNB USDT pues yo voy a mandar mi BNB para allá no, es que hay hay algunos mercados que no tienen volumen y por eso es que el precio está así pero tú no quieres mandar tu dinero para allá OKX está en 322 los dos pares están ahí ok estoy en profit en OAT no puedo vender dígame que bajó cuando el precio esté debajo de 265 dólares ahí está ahí está la gente esperando que el precio baje a 265 dólares ahora vamos a lo que sucedió temporalmente nuestro sistema de mantenimiento está completo todos los trading van a continuar a las 2 PM UTC Dani algo pasa atrás 2 PM UTC eso es a las 9 de la mañana o sea ya todo se restableció ya ahora mismo dice que está restablecido ok saludos desde Argentina vamos Messi ok bueno nos estás abandonando a los YouTube marciano ya puede dejar del FUD pero cuál es el miedo eso solo fue un system maintenance digo en toda la empresa sucede no se alarmen bro no soy yo que se estoy alarmando mire esto que se está alarmando mire hay mucha gente que creen como que soy yo el que manejo los precios Dani tú me diste algo hay mucha gente que cree que soy yo el que manejo los precios no no soy yo yo simplemente vengo y comento mira cayó de los 300 y pico de dólares que estaba voy a poner 15 minutos el 23 de marzo estaba en 329 dólares y mira dónde dónde bajó ahora hay una bajada de un 2% no tanto no tanto 2.61% 8 dólares de un solo fuetazo ok 15 minutos ahora va a bajar más Binance cayendo desplomadamente ya han repuesto las cosas vamos a ver cómo el precio se mueve ya que lo han arreglado Dani Dani Atraplice 322 a ver qué tiempo tiene el anuncio publicado esto lo publicaron ahora mismo esto pero desde hace 32 minutos fue que comenzaron a hablar del problema eso fue un bug no fue mantenimiento señores el mismo CC lo está diciendo el motor 1 vuelve a estar en línea todavía se necesita más tiempo para hacer conciliaciones y para que otros motores se pongan al día tuvimos un poco de mala suerte con este error nuestros motores toman instantáneamente cada hora este error ocurrió hace 57 minutos por lo tanto replay conciliación va a tomar un poquito más o sea todo está bien pero de que sucedió un problema sucedió tú puedes cancelar tus órdenes ahora trading va a volver en 20 minutos 6 pm dubai time ahí está el anuncio y todo me encanta la comunicación de Binance señores me encanta la comunicación de Binance de una vez mira para que no para que no se asusten esto es lo que está pasando puede ser que ahora sea que caiga más porque ahora van a ponerse prepárense que puede ser una caidita más mírala ahí donde le estamos viendo porque ahora van a habilitar el trading en Binance y recuerden que en Binance es que está la mayor cantidad de BNB ok en Binance es donde está la mayor cantidad de BNB o aunque no esté ahí es en Binance donde la gente va y lo compra y lo vende entonces ahí estamos viendo un poquito más de la caída ahí estamos viendo un poquito más de la caída así que ya funciona normal vamos a ver cómo el mercado reacciona porque la gente de una vez murciano tú estás metiendo miedo miedo de qué miedo de qué sucedió no sucedió sucedió se cayó hubo un error cuando abran el trading caerá más míralo ahí donde está cayendo por eso es que el precio cayó pero en otros exchanges pero si tú te fijas en BNB donde está todo el Binance o sea hay mucha cantidad de BNB en Binance perdón es donde está casi todo el BNB de otra manera ha bajado un poquito Bitcoin si Ethereum también Binance mueve el mercado señores aunque ustedes crean que no Binance mueve paraliza el mercado una gran cantidad del dinero que se mueve del dinero que se mueve en las criptomonedas está en Binance entonces todo eso frisado por un momento eso causa un problema ok eso causa un pequeñito 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 problema vamos a ver ya que se recuperó todo vamos a ver si la gente se molesta y decide vender porque si el problema hubiese pasado pero te dejan vender tu BNB uy la gente mira la gente papi míralo aquí donde Binance dice estamos al tanto eso fue hace dos horas a las 6.38 estamos al tanto de un problema que afecta el comercio en el spot en Binance actualmente todas las operaciones al contado están suspendidas temporalmente mientras trabajamos para resolver esto lo antes posible otra cosa es que esto no fue en futuro y futuro es que mueve influye mucho en el precio de la moneda y como el problema fue en el spot no influyó mucho futuro así que ese susto yo espero que pase pronto initial indicate machine engine the content un bug ok vamos a traducir esto para que estemos todos al mismo tiempo me encanta la comunicación de Binance ojo ustedes saben que yo promociono Binance yo le hago promoción aquí ok no he escondido Binance a mi me paga una mensualidad para que yo haga un video tutorial pero yo decidí trabajar más con ellos por la transparencia que tienen y lo rápido que ellos son y eso es algo que a mi personalmente me gusta y por eso que yo tengo mi dinero ahí te estoy diciendo yo que me está tu dinero ahí obviamente no ok yo lo digo por transparencia para que no vengan a querer demandarme de que Marciano le paga Binance y nunca lo ha dicho lo digo en todos mis videos ok pero me gusta esta transparencia vamos a traducir aquí análisis el análisis inicial indica que el motor coincidente encontró un error en una orden de spot móvil una extraña recuperación estimado entre 30 la recuperación se estima que será entre 30 a 120 minutos a la espera de un tiempo un ETA más preciso un tiempo los depósitos y retiros se pausan como procedimiento operativo estándar los fondos están seguros ok ok ya dijo si sin embargo porque es necesario congelar los retiros de los depósitos el estado de los depósitos en el motor de correspondiente puede afectar los fondos disponibles para el retiro de las cuentas de los usuarios nuestra lógica de retiro verifica seguridad con el motor correspondiente o sea mira hay alguien que ya está como pero porque si hay un problema con el spot porque es necesario congelar los retiros y Binance le responde ahí mismo ahí mira pan si si le responde de una vez el estado de los pedidos de un motor también influyen una orden spot dinámico como es una sola orden de parada dinámica fue capaz de detener el motor loco es cierto déjame ver en inglés como que dice crazy if true ok dice que una orden de trailing stop daño todo eso eso es muy loco si fuera verdad entonces si si le responde los errores de software ocurren así los motores de coincidencia son máquinas de estados secuenciales los pedidos anteriores afectan a los pedidos futuros si un pedido se encuentra encuentra un error en el motor de comparación se detienen por razones de seguridad ahí está ahí se lo están poniendo y esta vaina promocionando un juego de la guerra mundial ay dios mío ahí es que esos son los juegos que juegas a los mundos mira dice que China invade la parte de Canadá y la parte este por eso Salomundo juega mucho este juego tú me entiendes esa es la vaina conflicto de naciones no mames no mames vaina siempre seguro si si será el último hombre en pie de last man standing no se preocupen señores estamos confiados en never forget vaina y eso es todo señores yo creo que eso es todo yo creo que eso es todo ahí está ahí está claro los errores en el software funcionan de esa manera ok funcionan de esa manera ok los errores en el software funcionan de esa manera pero lo bueno es la velocidad la velocidad y la y la la eficiencia en la respuesta ok la velocidad y la eficiencia en la respuesta ok señores ok vamos a cerrar ahí y vamos a venir con otro live stream digo vamos a hacer el video ahí para que no sea tan largo ¿cuánto es? Marciano Finanzas cierra sección Binance funciona pero no se puede hacer trading ah bueno esa es la vaina pero Binance es un exchange para hacer trading ok ya se puede ya se puede hacer trading vamos a ver vamos vamos a ver a Binance Dani un video para de una vez ¿dónde te lo meto? en la carpeta de video ahí está wow no se puede hacer trading spot pero vete en algo en sí me dice que ya se puede ¿qué está en short y pasó esto? ya está funcionando Binance ya se puede acabo de comprar 10 BNB ya se puede se puede bloquear en la web de Binance ya está funcionando Binance ya se puede ya falsa alarma todo está bien me encanta eso es lo que yo veo yo marciano yo veo eso ¿entiende? yo veo eso yo veo eso habla feo por favor que estamos analizando arbitraje no vamos a darle con Dubón preso no deja marciano ayer iba a venir tus familias a conquistar la tierra y no pasó nada ¿sabes algo de ello? no brother yo no soy nada vamos a hablar de Arbitrum también Arbitrum también vamos a hablar de Arbitrum vamos a hablar de ¿cuál es el especial que tiene Arbitrum déjame ver déjame una cosa espérate amigo amigo mil gracias está suspendido todavía yo compré yo compré yo he comprado papi yo he comprado ya subí a 323 uy uy que lento que suba que suba que suba uy 323 con 80 ay mira chivita ay mira chivita ok déjame ver vamos a ver ¿cuál va a ser el primer video? Dubón preso vamos a ver puse cuatro opciones voten uno de esas no va voten ¿cuál va a ser ¿cuál va a ser un saludo? Arbitrín llegará a 100 dólares Es mejor comprar barato Chivas Arbitrín Arbitrín La gente quiere que yo hable de Arbitrín Arbitrín Papi Uff Un dólar con 44 Uy, uy Un dólar con 44 Señores Arbitrín a nadie le interesa el chisme El sí, el sensei Vamos a darle Verifica los retiros de Binance Damas y caballeros Arbitrín Fue una moneda bonita Que salió en 11 dólares Berta Arbitrín Es una buena compra O es una mala compra Vamos a hablar Hablemos de esto Pero ya Y hablemos de esto Ahora mismo Esto no es recomendación Si no Voy a hablar de esta moneda No la conozco mucho Voy a hablar así por fuera Pero ha creado mucho hype Porque regalaron Hicieron un montón de airdrop En donde regalaron muchas monedas Y estoy en vivo también con los marcianos Para que los marcianos me digan Los retiros de Binance siguen suspendidos Nada está arreglado Uy Bueno Espérate Vamos a hablar de eso ahora Arbitrín Señores Salió Es un Layer 2 Que viene a competir con Polygonmatic Ok Un Layer 2 En Ethereum Que viene a competir con Polygonmatic Hicieron un airdrop Que tú tenías que hacer algo Ustedes saben que yo hice un video De cómo ganar dinero con los airdrops Aunque yo personalmente no participé No estaba No estaba al tanto Estoy trabajando en un bot Ustedes saben en lo que nos estamos enfocando Sé que muchos marcianos lo adquirieron Y están gozando ahora Disfrutando ahora De ese depósito que le dieron Aunque cayó muchísimo No sé Qué le dio el precio En 11 dólares Fue ese precio que salió En 11 dólares Fue en 11 dólares que cayó Mira eso Se fue Perdió más de un 80% Señores Arbitrum Una moneda que acaba de salir Está en el puesto número 34 ya Y está en 1 dólar con 41 Ayer yo la iba a comprar En 1 dólar con 33 Y mira ahora Yo le voy a dejar mi enlace De Está Está en Binance Está en Kucoin Está en Binance Pero En BitGet Te están ofreciendo Un alto APR Yo lo voy a comprar En BitGet Fíjate aquí Fíjate aquí Tengo 1.42 en BitGet Yo lo voy a comprar En BitGet Porque están ofreciendo Un APR Muy interesante Para lo nuevo Y puede ser que yo lo compre Para largo plazo ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Déjame yo pasarle el enlace ahora Mira Arbitrum Arbitrum Is up Mira aquí Arbitrum deposit Entra y split 50.000 Te dan dinero aquí Si tú depositas ¿Dónde es que está? Yo tengo que buscar Yo tengo que buscar ¿Dónde están los Los especiales? Arbitrum Token Arbitrum Is now available In futures Deposing Get one Spot Big announcement Reels Big world Get stabilized Yo le voy a dejar El enlace En la descripción Y con Y con el anuncio Ok Ojo Si usted quiere No obligado tampoco Wow Estoy sudando Espérate Estoy sudando Y además Está en verde El mercado Para yo tener una vaina Roja Estamos en verde Del mercado Así que Ahí está Arbitrum Viene de los 11 dólares ¿Se recuperará? O no se recuperará Ahora mismo ha subido Un 22% O sea Ayer cuando yo estaba Viendo el precio Vamos a buscarlo aquí Vamos a buscarlo aquí Arbitrum Vamos a buscarlo aquí Y no me sale Aquí me sale El de KuCoin Ayer yo la vi aquí En 1.39 Mira En 1.34 Ahí yo hubiese comprado Y ahí ya Ya tengo aquí Un 5% De ganancia Porque hay mucha Porque hay mucha gente Que tienen fe En este proyecto Ok Yo no Yo no lo conozco Yo ni lo he estudiado Bien Pero mira En KuCoin Llegó a Llegó a cotizar Uf Se llegó a cotizar En 5 dólares Ok Con que se recupera Los 5 dólares Ya tú estás Haciendo un 5x Ya tú estás Haciendo un 5x Alright Todo está subiendo Y se va recuperando El mercado Y eso es Muy bueno Déjame ver Coño Que vaina Uy Tengo que hacer Mucho video Uy Ustedes ¿Qué tal la comunidad? Usted habla de la comunidad De todos los demás temas Marciano No es que llegó a cotizar En 5 dólares Es que salió a ese precio Si Pero es lo mismo Ustedes están comprando Ustedes están comprando El problema es que Arbitrum fue un fracaso ¿Cómo fue un fracaso? Explícame Vamos Yo voy a ver si Si le dejo mi enlace Y le voy a dar la información Ahora Pero no No está Yo tengo el artículo Aquí Mira Espérate Yo tengo el artículo Aquí Tranquilo No estamos En Soberano Ni en Visa Rap Con Arcángel Estamos en billeta Aquí solamente se habla De hacer dinero Señores A mí no me hablen De Visa Rap Oigan eso ¿Y quién ten eso aquí? Le voy a dejar el enlace De Bigget Y le voy a mostrar Qué es lo que ellos tienen Tienen que usarlo Con un VPN Coño Qué vaina Ok Le voy a dejar el enlace También en la descripción Ok De Arbitrum Y le voy a mostrar Por qué Yo lo voy a comprar En En Bigget Que ya son Bueno Una porque están colaborando Conmigo Estamos trabajando juntos También Ok No 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 digan después No Marciano Hace promoción Y no nos dice No Pero yo también hago promoción Con Binance Y con todas Pero Yo lo voy a comprar aquí Porque aquí Ellos están ofreciendo Hasta un 50% APR Obviamente Es una ridicule Eso es demasiado dinero Eso es un esquema Ponzi Eso es malísimo Pero Ellos lo que quieren Es que tú le entres un poquito Ve No es que te van a dar No es que tú vas a poder comprar 200 monedas No, 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 no Mira Si tú entras del 23 de marzo ¿Qué estamos hoy? Al 24 Tú sabes Es un especial Que te están dando No es que Ah, no Que en 10 años Tú vas a poder No, no, no Eso no funciona así Déjame yo dejar aquí Enlace de Habla de serio Genial la información Ok Mira ¿Y cómo es que está esta vaina? APR Tú ves Mira la promoción Que ellos están haciendo Mira Eso es promoción Tú ves El 24 25 de marzo De 100 a 1000 APR Te van a dar Un 50 500 APR Ok Pero eso es por 5 días Eso es Eso es una promoción Ok Es una promoción Por un tiempo Eso es más 5 días Que tú calculas Mira cómo es que se calcula eso Tú dices Wow Pero eso es mucho dinero Marciano No baby Esto es una promoción Atiende Atiende Como tú calculas eso Ellos nada más Te permiten meter 1000 ¿Verdad? De 100 a 1000 Entonces Si tú pones 100 Por Tú lo multiplicas eso Por el 500% ¿Cuántos son? 500 dólares ¿Verdad? Pero esos 500 dólares Tú lo vas a dividir Divídelo Entre 12 Son 41 dólares Al mes ¿Verdad? Pero esos 41 dólares 41 dólares Punto 61 Tú lo divides En 30 días Es un dólar Con 38 Al día ¿Verdad? Y esos días Tú lo multiplicas Por 5 días Que ese es el periodo De suscripción Yo estoy entendiendo eso So yo lo que te van a dar Es 1.48 Por 5 Son 7 dólares O sea Suena Wow 500% Pero Es algo Que te están dando ¿Me entiendes? Es algo No es una vaina Diga que Wow Ahora el 50% También No está mal No está nada mal Tú tienes que leer aquí Yo les voy a dejar Este artículo también Para que lo lean Y entiendan Cómo es que eso funciona Ok Hay un pana Que quiere que hable de CREO Tengan en cuenta Que BNB está en baja Y lo más probable Que suba un poco Estamos claro entonces Con eso Va a subir Arbitrum A 10 dólares Qué sé yo ¿Quién diablo sabe eso? Nadie sabe eso Pero Hay mucha comunidad Hay mucha comunidad Alrededor de Arbitrum Ok Y eso es lo que usted busca aquí Eso es lo que nosotros buscamos Arbitrum Arbitrum Bueno hay mucha comunidad Y eso es lo que usted tiene que saber Ok Vámonos Vámonos Si le gustó Como siempre Una manita arriba Marciano Finanzas Cierra la sesión Habla de CREO Marciano Qué pasa con CREO Investigamos su token Que para luego Te arrepentirás De no hacerlo a tiempo Bro Si ustedes se quieren meter En su vaina token Métanse A mí no me metan en eso Yo no me meto No me interesa Simplemente No me interesa Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo De que Ah no Que Que entra a tiempo Que si yo Que No me interesa En verdad Háganse rico Ustedes Yo no quiero hacerme rico Entiendan Óyeme Mosle Ese token Lo que hay un grupito Es Cuánta gente hay en el grupo Genera ingresos por internet Cuánta gente hay en el grupo Cuánta gente hay en ese grupo Genera ingresos por internet 355 personas Mira Esos 355 Ya le metieron dinero A ese token O ya están ahí Entonces Ellos El plan de ellos Ahora es Traer gente Para que esa gente Le meta dinero Para ellos Poder ganar ¿Me entiendes? Ellos crearon ese Crean un proyecto Y eso no es ese token solamente Son todos así Pero Esos 355 Que están ahí Ya saben el truco Entonces El truco es Vamos a meternos en este token Vamos a meternos en este token Y vamos a A pompearlo Para ver a donde llega Para ver si pega Para ver si hace algo Pero Todo Muchos tokens son así O sea Yo Yo respeto El joseo Yo respeto El joseo ¿Entiendes? Pero eso es un token Má Con un nombre bonito Y listo ¿Qué pasó con The Twitch Bank? Algo escuché ¿Qué pasó con The Twitch Bank? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es el otro tema Que teníamos? Duwon preso Está preso Duwon Está preso Duwon Vamos a verlo aquí Duwon Ha sido arrestado Y ya lo confirmaron Ok Ahora la cosa cambia Duwon Preso Y ya La Interpol Lo confirmó Yo lo vi ayer La noticia Cuando venía en el avión Iba a hacer un video Pero Lo que se decía Era que un hombre Que era Duwon O sea No era Duwon Confirmado Y yo dije Wow Ok Vamos a esperar A ver Si es él En verdad Porque Lo primero fue Un hombre capturado Capturan a un hombre Y se dice Que él es Duwon Pero Ahora Es Duwon Porque ahora No lo está confirmando Marciano No Marciano un huevón Marciano un huevón Que se pone aquí A leerle noticias Ahora él es Interpol Confirma Que el tipo Que había se arrestado Era Duwon Se puso fuerte La cosa Vamos a ver Vamos a ver Aquí se va a desenmascarar A ver Si es Él Porque si él Nada teme Porque andaba corriendo Entiende Yo te digo la verdad Y es lo primero Que yo dije Hasta que se demuestre Que él Es un ladronazo Ahora mismo Él tiene todas las de perder Ahora mismo Él está quedando Como un ladronazo Porque estaba corriendo Con documentos falsos Pero Viene juicio Viene bobo Viene problemática Viene cosas Interpol Dice que un hombre Arrestado en Montenegro Es Duwon También conocido Como Duwon El caído En desgracia El fundador De la criptoempresa Que colapsó Y es buscado En Corea del Sur Y Estados Unidos Por fraudes Y cargos Otros cargos No Un ciudadano De Corea del Sur Fundó la plataforma De blockchain Ustedes saben Esa historia La identidad La identidad De Duwon Se confirmó A través de una coincidencia De huellas dactilares O maldición O sea El tipo Había hecho Cosas O no El tipo Culpable Ella Ay Dios Mío Oye Si ellos Confirmaron Por huellas dactilares ¿Tú sabes Qué quiere decir eso? Que él Se hizo algún Cambio De pelo De barba Algo Se habrá Hecho Ok Eso es lo que yo Veo y entiendo Aquí Eso es lo que yo Veo y entiendo Vamos a poner BNB Para ir dando Seguimiento al precio Porque andamos 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 bien Tú me entiendes Subió a 24 Ok Si el tipo Es lo que yo pienso Si el tipo Estaba Escondiendo Su identidad Que tuvieron que hacerle Un examen De huellas dactilares Es porque Él no andaba Con ningún documento Que lo afiliase A él Y quería Viajar A Dubai A vivir la buena vida Hijo de Hijo de O sea Yo ahora mismo Ojo Yo soy de la gente Que piensan Que es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Pero ahora mismo Con eso Con este dato Que tenemos Él es 90% culpable Porque mira Fue arrestado En el aeropuerto Con documentación Falsificada Y es buscado Y es buscado Y es buscado Por varios países Incluidos Los S.U.U.U.S. De América Corea del Sur Y Singapur Dijo En una publicación En Facebook Miequina Pero eso No papito No papito Déjalo aquí Tenía su Dos Dirigía la plataforma En el 8 Los fiscales Seúl Le dijeron a CNN En diciembre Que se creía Que la criptomersal Estaba en Serbia Donde se escondía Después de salir De Singapur A través de Dubái En septiembre Pero es que se mueve mucho Yo no sé Por qué Que se mueve tanto En septiembre El tribunal De Corea del Sur Emitió una orden De arresto Oh my God Y los Estados Unidos La SEC Que la SEC No juega carrito El 16 de febrero La SEC Lo culpó O sea Ya 95% Yo creo que Este tipo Es culpable Maldición No me diga eso Pero yo no quiero Que lo acusen De una bobada Entiéndame Entiéndame esto Entiéndame esto Búsquenme A alguien Alguien Escondido A gente A ver Espérate Mira Él pasó con uno De estos Yo tengo que enseñarles Para que ustedes Entiendan bien Él andaba Con una máscara De esta Tú ves Así andaba Dubón Mira Así Para que no lo reconocieran Ok Porque Se captura un hombre Que se piensa Que era él O sea Que él andaba Con una de estas Mira Así andaba Él Con una de estas Era la quien grande Para que ustedes Entiendan bien Entonces Si él se estaba Escondiendo Es porque el tipo Fue culpable De algo Ok La comisión De bolsa De valores Acusó hoy A Terrafront Con sede En Singapur De orquestar Un fraude De valores Con criptoactivo Multimillonario Que involucra La moneda Estable Algorítmica Y otros valores Criptográficos Según la denuncia La SEC Desde abril Colapsó un esquema Coño Eso es lo que No me está gustando De esta vaina Que si a él Comercializaron Valores A tipo La demanda De la SEC También alega Que mientras Comercializaban El token Tú ves Eso es lo que Me da Eso es lo que A mí no me gusta Engañaron De que Una popular O sea Lo están acusando De otra cosa Eso es lo que A mí no me gusta Bro No lo están ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Es como Diablo ¿Cómo te explico? Yo quiero que ustedes Me entiendan Oye ¿De qué lo están acusando? De que Comercializaron Valores Activos Criptográficos A inversores Que buscaban Obtener ganancias Afirmando Que el token Aumentaría De valor Oigan ¿Qué es eso? Por ejemplo Promocionaron Y comercializaron UST Como una moneda Estable de rendimiento Que anunciaron Que pagaba Un 20% De interés A través del protocolo Anchor O sea No es Por Por ocasionar La caída De Terraluna No sé si me entienden Es como Al Capone Es como Al Capone Ustedes recuerdan Al Capone Al Capone No cayó No cayó preso Por 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 la venta Ilegal De alcohol ¿Tú entiendes? The Touch Bank Se está hundiendo En estos momentos Vamos con eso También De una vez Pero tú entiendes O sea Lo están culpando De otra cosa ¿Tú entiendes? Como que No es de la caída De Eso es lo que a mí No me gusta Y ahí es donde Yo entiendo Que él se está Encondiendo También No lo No, 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 no Alegamos que Terra Alegamos que Terra Forn y Duwon No brindaron al público Una divulgación completa Justa y veraz Como se requiere O sea Bajo Bajo esta misma Acusación Pueden meter preso Hoy en día A Sisi Para que ustedes Se den una idea Para que me entiendan Para que me entiendan O sea No, no No lo están metiendo preso Por la caída De Terra Luna Señores Lo están metiendo preso Por comercializar Con criptomonedas Por lo menos aquí ¿Tú entiendes? Está difícil La cosa Está difícil La cosa Está complicado Yo 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 me entiendo ¿Ustedes me entienden A mí o no me entienden? ¿Ustedes me entienden Mireia? Mireia Es como Lo están acusando Es como que ahora mismo La SEC Quiere acusar A A Coinbase Por ofrecer intereses En En el Ese Ustedes vieron Que la SEC Quiere demandar A Coinbase Es algo Igual No es por la caída De Luna Realmente Pero bueno Ahí está la noticia Si te entendemos Marciano No es una estafa Si tienen demo De metaverso No tienes idea Hola Solo falta Vámonos Dani 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 Déjame yo decirle Por aquí Porque imagínate No pasa nada Marciano Esto mañana Se olvida Dani Se fue al baño Esperemos No afecte Así No No me lo va a afectar Yo estoy dando un ejemplo No está acusado Por el verdadero delito Sino por el hecho De vender activos digitales Exactamente O sea No lo están acusando De que la caída De 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 Luna Fue por él Como que no hay pruebas Ni hay nada Es simplemente Por vender activos digitales No registrados Entonces es como que Verda Ahora yo no sé De que lo está acusando La policía En En Corea del Sur Eso si no sé Uy BNB cayendo Uy 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 No me de miedo Uy Y Bitcoin Y Bitcoin Y Bitcoin también Que está pasando Que está pasando Aquí Que está pasando Aquí Vamos a ver Nada malo por aquí Marciano Pareces Pasto Biche Dejen sus likes Desacreditar al mundo Cripto Marciano Y tú que sabes Y tú sabes De demanda y leyes Yo sé Yo leo Yo leo Y ya Vamos a ver ¿Cuál es el banco Que se está jodiendo? Vamos a buscar la noticia Pásela aquí mismo De una vez Amigo Tenemos que discutir Ese tema Sería bueno Un space Discutiendo este tema Yo ni lo voy a escuchar Pero yo sé Por donde viene Y el audio Donde está Déjame yo Escucharlo Vamos a ir Con el banco Ahora Oh my god No tengo los headphones Aquí Ducha Dutash Bank Te faltó la T Marciano Compraste Arbitrum No Pero puede ser Que compren Déjame yo Escuchar Que dice Mi amigo Hello Hello No creo No creo Más bien Te obliga a crear Y a pensar Más Vamos a buscar el banco Ducha Bank Ducha Bank ¿Cómo es? Por eso Mírame ¿El de Inglaterra ¿Eh? No 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 This is not a surprise Bank The Bank of England ¿Cuál es el banco? The Touch Bank Alemania ¿Qué es lo que está pasando? Ben Sears Plunge Oh Oh my god Los bancos son un fraude Bro Y la gente se está dando cuenta De eso Yo no quiero sonar Muy salomundo Yo no quiero sonar Muy salomundo Oh my god Los bancos siempre No Exactamente Los bancos siempre han sido un fraude Los bancos siempre han sido un fraude Oíte Oíte Ese es el título Ese es el título Los bancos Oye 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 Oigan esto Oigan esto Oigan esto Oigan esto Los bancos siempre han sido un fraude Pero un fraude Pero un fraude Legalizado Existen muchos fraudes Legalizados en el mundo No sé si usted se ha dado cuenta Pero que se determina algo como un fraude Como un engaño Como una burla Como por ejemplo la lotería es un fraude Un fraude total Pero es legal Es legalizado Tú puedes meterle 10 millones de dólares Y perder Y ganar 5 dólares Mr. Beast Uso un video Mr. Beast hizo un video Metiéndole Un millón de dólares A la lotería Fue Y discúlpenme que me meta ahí Pero es para que ustedes entiendan Mr. Beast Lottery Lottery ¿Verdad? Mr. Beast gastó Un millón de dólares En ticket de lotería Y ganó Como 200 mil dólares Es un fraude O sea Pero un fraude Legal Él no estaba haciendo nada ilegal Mira Él metió un millón de dólares Todo lo que él se podía comprar Y al final Él terminó ganando Mira Aquí debe de ser Mira La cantidad La cantidad que él ha perdido Y la cantidad que él ha ganado O sea Es un fraude Es un fraude legal Pero es un fraude Pero es legal Los bancos Siempre han sido un fraude Siempre han sido un fraude O sea Si yo te digo a ti Si yo vengo Marciano Yo Y te digo a ti Dame Diez mil dólares Para guardártelo Y yo Y yo te digo a ti Que te lo voy a guardar El dinero Pero en verdad Yo no guardo ese dinero Yo simplemente guardo Un 10% De lo que tú me das Legal Eso es legal Y lo otro Yo lo puedo invertir En lo que yo quiera En lo que se me pegue la gana Y yo Si gano No te doy a ti Te doy un Un APR Bien Te doy ahí como un Un 0.23% Un engaño No te doy el dinero Tuyo realmente Que tú te mereces Por ese dinero Que yo estoy Que tú estás Depositando en mí O sea Los bancos Tienen La potencia El poder legal De simplemente Guardar El 10% De lo que tú le entregas Si yo te pido a ti Dame Tú me dices Marciano Tengo 10 mil dólares Que necesito Que tú me lo guardes Necesito es solamente Que tú me lo guardes Eso es lo que yo quiero Que tú lo hagas Que lo guardes ahí Porque no lo puedo tener En mi casa Porque mi casa Es muy insegura Y ahí están los ladrones ¿Tú crees que es justo Que yo no guarde Esos 10 mil dólares Que tú me diste Y que yo me ponga A invertirlo En donde yo quiera Y yo solamente Te guarde Mil dólares ¿Tú entiendes? Como que Así Es que Funcionan Los bancos Se llama Eso se llama Eso tiene un nombre Federal Algo como Faction Reserve Que yo simplemente Tengo que guardar El 10% De lo que tú me diste O sea De los 10 mil dólares Yo solamente Tengo que tener mil Y así es que se mueve La economía mundial Así es que se mueven Los bancos ¿Ok? Y Rezar Para que la gente No vaya corriendo Toda Al mismo tiempo A sacar el dinero Cuando yo Voy a sacar 100 mil dólares Del banco A mí me van a dar Del dinero De otra gente Que está ahí No es el mismo Dinero mío Tú lo sabes Que es así Pero ¿Qué está pasando Ahora? Que La gente La gente se está Dando cuenta De esto Cada vez Se está hablando Más Y ahora El banco Más reciente Es el Detach No sé cómo Se pronuncia eso Las acciones Del Detach Banks Se desploman El seguro De impago Es más alto Que el 2018 La gente Se está dando cuenta Y están cayendo Banco por banco El único refugio Son las criptomonedas El único refugio real No mentira No dije eso No quiero sonar Conspiranoico Las acciones Del Detach Banks Se desplomaron El viernes Después de que El costo De asegurar La deuda Del banco Contra el riesgo De incumplimiento Se disparó A máximo Más de cuatro años Lo que se destaca La preocupación Entre los inversores Entre los inversores Sobre la estabilidad De los mercados Europeos Eso fue lo que pasó En Silver Bank Silver Bank Ellos con el dinero De la gente Ellos habían comprado Bonos Del gobierno No es que ellos Lo tenían ahí guardado Es que ellos Compraron bonos Del gobierno Pero como había Poco dinero Estamos en una Estamos O sea Giron Powell Sigue subiendo Los intereses No hay mucho Es un banco Sí Como dice Silvergate Silvergate Es otro Es que han sido Tantos bancos Han quebrado Más bancos Que exchanges Fíjate Han quebrado Más bancos Que exchanges De criptomonedas En el último año Yo hasta me confundo El banco este Silicon Valley Ellos compraron Bonos del gobierno A un interés Bien bajito Pero que pasa Que como están Subiendo los intereses Ellos no pueden vender Esos bonos ahora Porque lo estarían Vendiendo en pérdida Y ellos lo hicieron Ellos lo hicieron Vendieron Ochenta y Coño Que moñera Quien Vamos a buscar esto Pero Míralo aquí Ellos vendieron Antes de que cayeran Y se jodieran Peor de lo que están Ellos vendieron 3.6 millones De dólares No Esto no es Eso fue Eso fue El CEO Que vendió Que vendió Sus acciones Antes de que La moneda Antes de que Colapsara O sea Él se Se preparó Pero mira Pero mira Aquí Ellos vendieron Los bonos Con una pérdida De 1.8 Mil Millones De dólares Ok Del mismo gobierno Del dinero De la gente Que ellos estaban Supuestos a guardar Ellos tuvieron que venderlo En pérdidas Señores En pérdidas Eso es lo que está Pasando aquí Y eso es lo que está Pasando aquí también Los inversores Tienen miedo Destaca la preocupación Entre los inversores Sobre la estabilidad De los mercados europeos El sector bancario De la región Ha tenido un viaje Difícil en la última semana Con un rescate Respaldado por Credit Siege Ese se los rescató UVS los rescató Y la agitación Entre los bancos Regionales De Estados Unidos Que alimentan La preocupación Sobre la salud Del sector bancario Mundial Las acciones Del The Touch Bank Que han perdido Más de una quinta parte De su valor En lo que va del mes Cayeron hasta Un 14% El viernes En su nivel Más bajo En 5 meses Ok Ahí están Aquí Aquí podemos 8 dólares Esta la acción Ahora mismo Mira eso Mira Mírate eso Nada más Mírate eso Nada más Vamos a buscarlo aquí Para aprovechar Y ver el precio De BNB Ay Dios mío Tengo miedo Y eso es lo que está pasando Señores Otro banco Otro banco Desapareciendo Míralo ahí Una caída Interesante El día de hoy Si ponemos el diario Se va a besar Velita roja Llevándoselo Satanás Pero Pero esos precios No están tan No están tan malo Todavía no Porque esos precios Lo tenía hace 5 meses Pero Ya ahí Ya ahí Comienzan Desde que comienzan A dar la noticia Desde que se comienza A hablar de eso Ya tú sabes Ya ustedes saben Ya ustedes saben para dónde va Ya ustedes saben para dónde va Entonces lo rescatan Con otro banco Por eso que yo digo Hay muchas estafas Allá afuera Todo es una estafa Y el sistema bancario Es una estafa legal Lo único que está pasando ahora Es que nos estamos dando cuenta De que es una estafa A ti no te pagan Lo suficiente Por Por el dinero Que tú le das A ellos Para que ellos lo inviertan En lo que ellos quieran Y eso es lo que la gente Se está dando cuenta Ahora ¿Entienden? ¿Entienden? Pero hay que rescatarlo A los bancos Porque los bancos No pueden morir Porque moriría El sistema completo No hay un país La pregunta aquí es ¿La gente necesita A los bancos O los bancos Necesitan a la gente? Díganme en los comentarios Busca el tamaño real De The Touch Bank Y te vas a dar cuenta De que no es rescatable Let me see Vamos a ver eso How big Vamos a ver eso De The Toys Espera a ver How big is the ¿Quién necesita De quién señores? Nosotros necesitamos Los bancos O los bancos Necesitan de nosotros Yo creo que ambos Necesitan de cada uno Pero Desde que se creó Bitcoin Ya eso no existe El hueso No 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 1 punto 1 punto 49 Trillion No 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 Uno Oh my god En los trillions En los trillions Señores Ay Dios mío Está en la De The Touch Bank Está en la lista De los bancos Muy grande Para caer Mueven el 1.5% 1.5% Del dinero Oh Ay Dios mío El que no puede caer Ahí es donde yo tengo Mi dinero En el Chase Si ese se cae Se cae La economía De los Estados Unidos Señores Ay Dios mío Es una necesidad Recíproca Marciano Esto pique y se extiende Y los bancos Señores mira Estamos hablando The Touch Bank Es uno de los bancos Más grande De lo que han caído Fíjate Está en la lista De los bancos Que son muy grandes Para caer Ay Dios mío Vamos a seguir Buscando aquí A ver Too big to fail Papi Muy grande Bernie 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 Madoff Todavía 8% Bueno The Touch Bank Cost Insured De default Has been Loved Since 2014 Ahora tú puedes Hacer otra Una apuesta A comprar Ese banco Comprar Las acciones De ese banco Ese es el banco De la Unión Europea Señores No va a caer La solución Hay que imprimir Dinero Papi Impriman Impriman Money Impriman Money Y ya No lo van a dejar caer Tú te estás volviendo loco Tú te estás volviendo loco Entonces Ahora es bueno Para usted Agarrar Y comprar acciones De ese banco No es recomendación De compra Pero tú dices Ven acá Esto no se puede morir Así Vamos a comprar Y yo Yo arriesgo Mil dólares Y listo A imprimir papel Papi Enciendan la impresora Enciendan la impresora Eso es lo que van a hacer Hay que encender La maquinita Y ya Tú enciende Marciano Nos vamos a la Birch Si me imprimen dinero Se dispara la inflación Bueno La inflación Al final del día ¿Quién la paga? A nosotros No hay problema Uy Uy La inflación La pagamos nosotros Ay Dani Detirate a los soberanos Señores Esto ha sido todo por este video Si les gustó Siempre Por favor Una manito arriba Y si tú Tienes el livestream Ahora Dale una manito arriba Tenemos mil personas Bye bye Lo que van a hacer Van a joder Señores Quiero irme a beber A patilla No 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 Espérate Dani Gracias Y dejen su like Tú talo comerciano Voy llegando Puedes actualizarme Con Binance Va a subir un video Ahora Oh my god No yo creo que me voy Yo creo que me voy Yo creo que me voy Dicen la gente Que tiene Binance Los retiros Suspendidos Vamos a ver Vamos a ver Si es verdad Ay Dios Ay Dios Vamos a ver Vamos a ver Esa hace dos horas Every network To withdraw Suspend Déjame ver Está suspendido Todavía Los retiros Si Confirmado Los retiros Están suspendidos Todavía Preparen los chores Marciano Habla del Nasdaq Van a permitir Cripto Ok Mándenme la noticia Nasdaq To launch Bitcoin Custody By the end of June What Bloomberg Oh vamos a ver Vamos a ver Esa de una vez Bloomberg No mames Esto es real What a Nasdaq What a Nasdaq No mames Esto es una noticia Super bullish Esto es una noticia Super bullish Oh my god Vamos al mambo De una vez Esto es super bullish Dani Van cuatro videos Dani Marciano Habla de que el Nasdaq Se fue con el dinero BNB está lateralizando prácticamente Oh my god Oh my god Custodia El Nasdaq El Nasdaq Noticia Super bullish Damas Y caballeros Me complace En Hablarles De esta noticia Super bullish Para las criptomonedas Ok Para las criptomonedas Y es que el Nasdaq Uno de los mercados De los top 5 mercados De bolsa de valores Más grandes Del planeta tierra Que el mundo haya conocido Manejando 25 trillones de dólares 25 veces Todo el Déjame ver Cuánto dinero hay en el Nasdaq Para no hablar ahí Parate No está aquí No Déjame ver Cuánto dinero hay en el Nasdaq How much money Nasdaq Cuánto dinero se mueve En el Nasdaq Hay unas estimaciones De 26 mil millones No Pero eso El de New York Exchange Ah no Pero no es tan grande Ah no Yo me No el Nasdaq No es tan Grande Pero es uno de los más grandes Que hay Manejando 22 22 mil millones Yo me estaba confundiendo Con el Con el Con el Con el New York Exchange Que se maneja 22 Trillones O sea Muchísimo Muchísimo Más dinero Vamos a la noticia El Nasdaq Contempla Lanzamiento De Cripto Custodias Para fines Del segundo Trimestre Finales de junio La custodia El primer paso En el impulso De los activos Digitales Del Nasdaq El grupo De intercambio Se une a otras Grandes firmas Financieras Con planes Criptográficos O O O Nasdaq Espera Que su servicio De custodia De activos Digitales Se lancen A fines Del segundo Trimestre Ya que se unirá A un grupo Cada vez mayor De firmas Financieras Tradicionales Que podrían Desempeñar El papel De intermediario Criptográfico Luego de una serie De quiebras En la industria O Van a hacer Un exchange O sea Custodiar Cripto Criptocustodia Es básicamente Lo que hace Binance Ok Esta noticia Es una noticia No muy bullish Para Binance Verdad Vamos a ver No muy bullish Para Binance La gente va a ir Corriendo a Binance Pero Para las criptomonedas Como tal Es una noticia Muy positiva El grupo de intercambio global Está avanzando Para obtener Toda la infraestructura Técnica necesaria Y las aprobaciones Regulatorias Dijo el vicepresidente Sino El director del Nasdaq Digital Access En una entrevista En una entrevista En París Naxa Solicitó al Departamento De Servicios Financieros De New York Una estatua De empresa Ay cuño Que suto Gracias baby Estatua de empresa Fidusuaria De propósito limitado Para supervisar El nuevo negocio El proyecto Que se anunció Inicialmente Con la caída Del intercambio FTX En noviembre Con la desesperación Del intercambio De activos digitales Preferidos Por las empresas Comerciales Y otros inversores Profesionales Las empresas financieras Tradicionales Como el Nasdaq Se están mudando Claro que si papi Claro que si Eso es el futuro Esto es una noticia Super bullish Aunque vuelvo y repito El mercado Ahora mismo Está turbulento Señores Turbulento Vamos a ver En CoinMarketCap Directamente Para ver los precios Uff Gran caída Del mercado Ustedes vieron Que cuando comenzamos El Lifetream Para los que están En vivo Teníamos 0.76 Arriba Y mira ahora Pum Todo se viró Todo se derrumbó Binance Es la que está Sufriendo Un poquito más Dentro De lo De lo verde Que estamos Binance es la que Está cayendo Un poquito más Fíjate Bueno Ethereum también Ethereum se va Por default Dios mío Ay 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 no me diga De Chivita Ay Chivita Chivita está resistiendo Eso 10 Mira No lo suelta Chivite Bueno Déjenme dejarlo Esa es la noticia Vamos a dejar Esa cortica Por ahí Si el video Gusto Marciano Está en cierre Marciano Final Me está dando Como un sueñito Señores Vamos a Marciano Con el apreciamiento силь Un sueñito Sen S Un like para Marciano Pregunta rápido Que me tengo que ir Tengo muchos videos que hacer La encuesta Marciano La encuesta Chivita Bon 14 Nadie está en eso Nadie está en Bon ahora mismo Vamos a ver cómo está Bon Uy, uno con siete Uy, uy, uy Marciano, con el apreciamiento de Duong ¿Cuál será el futuro de Lunak? Bro, Luna Y Lung y todo eso Ya no tienen nada que ver con Duong Lung, vamos a ver Bueno, es que ahora todo está abajo Este es el que tiene que ver con Duong Esta Y mira, ha caído también Ha caído también ¿Cuánto ganaste con Space ID? Me dieron 47 Space ID No me dieron casi nada Y la vendí en 46 centavos Así que como que No hice mucho dinero Yo sé de gente que hizo mucho dinero Me dieron 47 Y la vendí a .46 Gané 21 dólares Pero esas 47 Me costaron Esta fue mi inversión Me costaron un dólar O sea Oh my God Llegó el sueño Hay mucho material para hacer videos Sí Retroceso para ir a romper los 30 Vamos a ver Vamos a ver qué tanto Ese retroceso Mirkina ¿Y por qué no se me compró? ¿Y por qué no se me compró? Papi Solamente para avisarte Que se me compran las acciones Estoy pidiendo 150 ahora Y estoy ganando como 700 en la otra Estamos activos La verdad es que no me lo he propuesto aún Twitter confirma A partir de O sea Twitter dice Que si yo no pago Adiós Confirma El primero de abril Los usuarios Con la Verify La perderán Adiós Adiós A mi verificación Adiós A Mi verificación Adiós A mi verificación Mira Primero lo trajeron De que Ah Que tú puedes pagarlo Ahora se lo van a quitar A quien ya la tenían Ah Van a pagarle a Twitter No Ni un peso Baby Yo no voy a pagarle a Twitter Ni un peso Adiós A mi verificación Adiós Ni un peso Lo voy a pagar yo a Twitter Tú te estás volviendo loco A ver Ya es oficial Nasdaq Oficial Bueno Si se puede Si se puede Del Nasdaq No es No es De Nasdaq Es de 23 Trillion Tú te aseguro Eso es lo que yo me confundí Yo estaba buscando aquí How big How big Is No No es 25 No es 25 mil millones No Es trillion El Nasdaq Maneja Maneja El Nasdaq Mueve TMIN Maneja Quinto Deля Tienda Tienes Maneja Y a T Arg me está dando sueño me está dando sueño el alu que me pone así Marciano ¿cuál es la vuelta ahora? ¿qué recomienda comprar? tacaño eso es como dar una propina a un anciano trillion billion en español si yo sé billón pero yo estoy hablando de trillion en inglés ok trillion en inglés ¿cómo no te duermes? mira Shivita 25 mil millones no, no es 25 mil millones no, 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 no la suma del total del volumen de la 24 Chivario fue un fiasco tú sabes ve a peinar la icotea entonces Marcianito compramos esperamos all you got to do is type in Nasdaq Market Cap yep Nasdaq Market Cap voy a hacer me voy porque quiero hacer el video de 25 mil millones eso en español pero si te ponen aquí bitcoin market cap 20 eh 500 billion la vaina es que tú te vas a confundir porque aquí es billion en inglés déjame ver bueno bueno ustedes me entienden tengo sueño all you got to do ven a peinar la icotea Marciano cuál es la vuelta ahora yo me voy porque voy a probar Bark ok y tengo que hacer par de videitos para el canal principal ok con lo que me ofrece twitter ahora con lo que ofrece twitter por twitter blue por ojo yo pago por youtube premium y voy a pagar por instagram verify es aquí por lo que ofrece por lo que ofrece twitter por lo que ofrece twitter blue por coño y tú no sabes qué es marciano por lo que ofrece twitter blue pero siento que twitter blue no vale la pena para mí para mí para mí para mí para mí váyanse de ahí con esa mierda y nadie que que twitter blue come on mire no olvides que te ama dale like billion trillion billion marciano cuál es la vuelta ahora qué recomiendas conseguir una entrevista que quieres marciano te conseguí la entrevista que quieres con máximo martínez yo voy a hacer un video sobre la moneda de máximo con lo que ellos están planeando hacer ponle binoms se complica y ya binoms se complica o no qué pasó qué pasa con binoms y ya qué pasa con binoms vamos a ver nos vamos si los precios uh binoms va por 320 va a perder los 20 oh uy mi niño quién es Big Lobo no pero que The Touch Band yo le voy a hacer un video de que se hunde ya yo lo hice el video yo lo voy a publicar I send you a couple of super chat déjame ver buenos días solamente mandate un super chat lo voy a leer ahora buenos días mi hermano siempre por la información real que usted ofrece con la comunidad por favor cuando tenga tiempo hagas un video de caspa que eso caspa otra nueva vaina los retiros siguen suspendidos en binoms oh shit eso es lo que le está dando duro eso es lo que le está dando duro papi vamos a ver los retiros binoms dice que ya volvieron los retiros y gracias por su paciencia vamos a ver ya volvieron los retiros ok dame yo hacer otro video de que ya volvieron los retiros señores la gente estaba entrando en pánico porque después de que binoms repuso o sea de que binoms volvió que había dicho que el trading todo el trading se va va a regresar a las 2 pm regresó el trading a las 2 pm pero los retiros decía aquí los retiros van a ser resumidos después de que el spot de trading comience detalles aquí debajo vamos a ver si ellos hablaron aquí de los retiros porque mucha gente se asustó sinceramente no hablan aquí aquí explican el caso pero no hablan de los retiros pero ahora acaban de decir se reanudan los retiros en binoms gracias por su paciencia y yo había entrado en el live stream y decían suspendido ahora dicen suspendido todavía pero vamos a ver ya ahora no dicen suspendidos ok y ahora no dicen suspendidos así que los retiros están ahí ahí chichi ahí están los retiros ok se fueron por un momento se fueron por un momento pero ya regresaron así que calmen calmen que no pande el cúnico a mí vuelvo reitero que me encanta la velocidad de binance para hablarle a la gente para explicarle lo que está pasando y mira ahora ya se reanudaron los retiros y los retiros están bien ahora si usted quiere sacar su dinero de binoms es su dinero este video no es para convencerlo no que no saquen el dinero no 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 sáquelo todo y métalo bajo la cama si usted quiere ok aquí aquí yo solamente estoy informando yo lo mío no lo saqué de la misma manera cuando decían que binance iba a quebrar que binance bajó muchísimo yo en vez de tener miedo yo lo que hice fue comprar ok mercado rojo yo compro mercado verde yo vendo y así yo me he mantenido viene video hoy sobre el bot así que manténganse atentos si este video también le gusta dale una manito arriba marciano tech cierra sesión ya me voy señores para descansar un poquito los ojos y venir con y venir para el canal principal que necesito pila de cosas que hacer dani hay pila de video dani ya hay dos arriba tres el diablo marciano viste la noticia del robo de criptomonedas en venezuela por más de tres mil millones si ya tu sabes me iré a comer suerte bye bye señores marciano me iré a comer suerte debo que bebo que crédito puedo comprar brasil va a legalizar el bitcoin buen día marciano sabes algo de vic como fue eso de venezuela oh me estoy durmiendo me voy me voy creo que no has quedado claro que no te gusta twitter las otras diez veces que lo has dicho es que me siguen preguntando lo mismo pienso benji pero benji pagó por twitter lo benji pero tú pagate benji pero benji pero tú pagate pero duro 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 está dura está dura está dura idiocracy el diablo hay gente que se ofenden y ellos no lo pagan twitter blue o sea gente que no pagan twitter blue ah no eso no eso no eso no eso no fue eso yo pensaba que era de twitter blue en perú dale más claro que sale más caro que netflix están locos diablo más caro que netflix el diablo más caro que netflix en serio mac en serio bueno es verdad cuánto es que cuesta twitter blue cuánto es que cuesta twitter blue aquí siete ocho dólares al mes ay coño mami qué asunto ocho dólares al mes y netflix el más barato cuesta cuánto como era siete con noventa y nueve pero eso fue coño qué hice imagínate tú cuánto es el netflix más barato danny yo también pago por el más caro seis noventa y nueve o sea twitter blue twitter blue es más caro que netflix y esa ridícula y esa ridícula pero yo no sé quién el que pague eso o un estafador o algo o sea yo creo que los estafadores van a pagar por eso tú sabes para tener mira me mandan cincuenta dólares espérate ¿cómo? caspa es el más rápido open source decentralized fueling scalable layer 1 el mundo fue el primer que se hizo esa layer vamos a ver caspa porque ya mandaron dinero ¿estás leyendo en inglés? léelo tú mami ven pero acércate acércate ¿dónde está? pero acércate aquí mira aquí no te ven todavía mira mira tú te puedes acercarte aquí mira el micrófono aquí caspa señores para el que entendió ahí está él lo puso en inglés hubiese sido mejor que lo ponga en español pero ahí está caspa señores trading 17 ¿cuánto? hay como que mucho de esta moneda déjame yo ver la página solamente por los cincuenta dólares caspa overview beyond the block esto se ve bonito el verde ¿verdad señores? yo me veo bonito en cualquier color mami oye ¿por qué se cambia porque está rojo otra vez? mierda la verdad wow no no eso está mal no BNB no está en ese precio espérate uy 319 oh my god caída libre caspa está en coin gecko miren coin x en mex en está en poco exchanges y son exchanges de tercera yo no sé la gente dice marciano pero tú dices que son de tercera y tú le haces video ajá pero eso el hecho de que yo le haga un video no le quita no le quita que sea de tercera puede ser de quinta señores pero yo me voy a ir a dormir un ratito a descansar un poco ya tenemos una hora y media y tengo muchos videos que hacer el día de hoy ok voy a voy a descansar un ratito a esperar mi café para que me despierten esto ha sido todo por este live stream nos vemos en un ratito bnb en caída señores nueve dólares ha caído vienen los videos de lo que hicimos ahora ok marciano finanzas cierra sección ay cuidado no 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 no